El trabajo sexual no está penalizado, lo que es delito es el proxenetismo, el cafichaje, eso que hacen estos hombres, estas mafias de controlar a estas mujeres para tenerlas ahí en la calle. Tratar blancas. Exactamente. Y eso es lo que esperemos que el alcalde después de todas las críticas haya entendido. Y justamente estamos con el señor Richard Soria para conversar sobre este tema. Alcalde, le damos la bienvenida a Buenos Días Perú. Queremos saber si efectivamente las críticas que ustedes han recibido como municipio han calado y han logrado comprender que este es un tema que va mucho más allá de lo que uno ve en las calles. Patricia. Recién le va a poner el auricular, creo. Alcalde, buen día. ¿Nos escucha bien? Estamos en vivo, pero Buenos Días Perú. Alcalde, le preguntan si las críticas de este accionar que tuvo, lo que se vio en imágenes, ha calado en algo en el accionar que tuvo el municipio en este incidente. Buenos Días. Muy buenos días. En realidad, sí, nosotros hemos tenido una intervención el día viernes pasado con la Policía Nacional. Nosotros hemos ido a apoyar con todo el equipo de seguridad ciudadana también. No, creo que no entendió la pregunta, alcalde. Buen día. Buenos días. Sí, ahora que ya nos está escuchando, lo que queríamos saber es que si ustedes ya habían comprendido que este es un tema que va más allá de mujeres ejerciendo la labor sexual en las calles, que efectivamente hay un tema mucho más profundo que se tiene que trabajar y que las mujeres, en este caso, terminan siendo víctimas. Bien, sí, buenos días. Bueno, gracias. No solo el problema es en el Agustino, sino en varias partes de Lima Metropolitana. Entonces, el problema está ahí. ¿Qué hacemos? Como Estado, ¿qué hacemos frente a este problema? Yo lo que velo también es por el derecho de la tranquilidad de mis vecinos, así como por velar por la seguridad de ellos también y de toda su familia. Sí, pero, alcalde. Porque no es justo que mis vecinos... Sí. Aquí hay dos cosas. Me parece que usted no comprendió ni el fondo ni la forma, porque un operativo ha jalado la pita por el lado más débil. Si usted quiere hacer un operativo, hace trabajo de inteligencia junto a la policía y va detrás de los cafichos, va detrás de las personas que microcomercializan droga finalmente. Y la forma, ¿qué necesidad tenía usted de transmitir esto en vivo, de viralizarlo a través de las redes sociales, vulnerando finalmente los derechos de identidad y demás, y exponiendo a las mujeres que usted puso en el video a que finalmente en algún momento sean agredidas? Girón Cepita ha reportado a una mujer más muerta. El norte del país también. O sea, queremos saber, alcalde, de qué manera su compromiso va a cambiar, primero entendiendo el problema y entendiendo que la estrategia que usted ha querido aplicar no es la correcta. Mire, definitivamente lo que usted acaba de mencionar, hay dos temas principales. El primero es que hay una labor de la Policía Nacional de identificar a aquellas personas que se dedican a la trata de personas, a las personas que utilizan a esta persona para ejercer ese oficio. Dos, a nosotros nos corresponde como autoridad municipal ejercer el control y el respeto de las buenas costumbres en la vía pública del distrito de El Agustino. Ahora, nosotros lo que hemos hecho en ese contexto de cuando están las personas detenidas en la comisaría, desde un primer momento estas personas fueron unas personas agresivas, haciendo gestos obscenos, faltando respeto a la autoridad policial y a la autoridad municipal. Entonces nosotros no podemos permitir ello. Ahora, que existe este problema, sí, como le digo, este problema, yo le entiendo la pregunta, el problema es a nivel nacional, en Lima Metropolitana, en todos los lugares. Y usted, alcalde, se siente incapaz de hacer algo al respecto. Como hacemos nosotros, para que ellos puedan, nosotros, es que nosotros estamos cumpliendo una ordenanza municipal 669, como le digo. Tenemos una base legal en la cual nosotros nos basamos, en El Agustino. Pero ahora, pero esto va mucho más allá, como usted acaba de decir, hay un problema identificado. Ahora, frente a este problema que tenemos todos identificados, ¿qué hacemos? Como Estado, ¿qué se hace? Yo considero que al menos debería ubicarse en un lugar apropiado, donde las personas que brindan el servicio y quieran el servicio, ir a ese lugar con todas las condiciones de salubridad. Dígame usted, ¿cómo ha funcionado? En lugares donde hay, usted ha mencionado que hay robos, hay delincuencias, han matado. La semana pasada ha habido una violación de una menor de a por ese sector. Alcalde, si nos permite. Y en todo caso, también, el año pasado se han reportado muertes también en esta situación. Entendemos nosotros perfectamente que los vecinos del Agustino también deben estar hartos de esta situación. Para nadie debe ser agradable ver que esto se esté realizando en la puerta de su casa, por ejemplo. Pero la pregunta de Claudia era bastante clara, creo yo. ¿Por qué exponer a las mujeres? ¿Por qué grabarlas? ¿Por qué difundir el video a través de las redes sociales? ¿Qué necesidad había de hacer eso? Y además, si me permite, Pamela, complementar eso con cuál va a ser el después de esto, ¿no? ¿Cómo le ha servido eso para la lucha, según su ordenanza municipal, respecto a este problema? Porque, ¿cómo va a evitar que estas mujeres, que seguramente a esta hora de la mañana ya están libres, vayan a ejercer la labor en otra de sus calles, en el Agustino? Mire, nosotros definitivamente lo que hemos estado exponiendo en la intervención es de toda la intervención que se ha realizado en este operativo. Para evitar que después estén denunciando por abuso de autoridad, que han golpeado o agredido a una persona. Eso es claro para nosotros. Queremos tener registro de toda la intervención para que ellos puedan sentirse que sus derechos también han sido garantizados dentro de la instalación policial. Pero no ha sido así, señor alcalde, porque al exponerlas no ha garantizado sus derechos. Al contrario, los ha transgredido. No. Bueno, ese es un tema controversial, como le digo. Pero lo que nosotros queremos saber y hacer saber a los vecinos es que nosotros estamos trabajando por la tranquilidad de ellos. Ahora, no solamente es en el Puente Nuevo. Ahora ya creció ese espacio de este tipo de trabajo, de este tipo de actividades que realizan. No solamente ya hacen Puente Nuevo, se han excedido ya por lo menos 5 cuadras más. Entonces, nosotros como autoridad, que los vecinos vienen a buscar una municipalidad para poder contener esto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que realizar y hacer cumplir nuestra ordenanza municipal. Porque no podemos esperar que esto siga avanzando y avance 10, 15 cuadras más de este tipo de actividades tomadas por personas, de repente, como usted lo dice, por personas que hacen trata de personas o los cafichos, como usted menciona. Pero esa es una labor policial y que la policía también está apoyando en un plan de seguridad ciudadana que tenemos nosotros que aplicarse para este año. Entonces, lo que nosotros pedimos es que los vecinos también nos están ayudando a hacer el trabajo a través de las juntas vecinales. Queremos evitar este tipo de actos que considero que no es un lugar apropiado acá, porque se expone a muchas personas. Ha aumentado la criminalidad, ha aumentado también la drogadicción y la inseguridad que viven los vecinos. Ahora, yo también no considero justo de que mis vecinos que viven alrededor de estos lugares donde están ejerciendo estas actividades, estén vendiendo ya sus propiedades, sus casas, porque no se sienten seguros. O sea, yo creo que hay que abordar, como usted bien lo ha dicho, tenemos que abordar este tema y enfrentarlo. Tenemos a los señores congresistas que nos pueden ayudar a legislar esto, a una política de Estado de identificar un lugar donde se pueda realizar esto. Pero esa no es la solución, alcalde. Un lugar apropiado. Y ustedes también podrían hacer algo al respecto. ¿Hay algún plan de labor social, por ejemplo, en la Municipalidad del Agustino, programas de trabajo, programas de capacitación? Exacto. Justo ayer hemos estado en una instancia en la cual estamos viendo ya las actividades para el Día Internacional de la Mujer y ahí justo hemos propuesto nosotros que vamos a invitar a estas personas para darles a conocer su derecho que tienen para poder nosotros también, con un programa de trabajo que vamos a implementar, darle la oportunidad a ellas. Yo los voy a invitar a ustedes para que ese día, que nosotros vamos a ser oficiales a través de esta instancia que tenemos acá en el Agustino, para poder invitarlas a ellas y que puedan apoyarnos acá, hacer un trabajo que puedan realizar dentro de la Municipalidad, apoyando en labores de ornato, en labores de oficina. Algunos pueden tener un oficio que pueden apoyarnos. Ahí vamos a estar nosotros dándoles esa capacitación y ese apoyo. Yo les pediría a ustedes también, porque eso no solamente es ir a reprensión, sino vamos a ir a trabajo preventivo, como lo estamos haciendo en todo tipo de seguridad ciudadana acá. Para evitar la inseguridad que está desbordando acá en el distrito, estamos ya organizando actividades deportivas, culturales, también el tema de educación y el tema este de la prostitución también va a estar contemplado para invitarlos a ellas a que puedan realizar actividades con nosotros también en el Agustino. Aquí, alcalde, no se desconoce el derecho que tienen los vecinos de vivir tranquilos y todo lo que usted ha señalado. Lo que estábamos criticando era la forma y finalmente si era una estrategia sostenible en el tiempo, que es lo que parece que aquí no está funcionando. Si me permite, en la mañana, no sé si lo vio, tuvimos un enlace más temprano, justo a orillas del río, en el Agustino, hay una suerte de cementerio de carros que están abandonados, hay basura en el lugar. ¿A qué responde esto? ¿Por qué no se ha hecho cargo? Ya estamos a 14 de febrero, cuéntenos. Yo también he visto el reportaje. Ahí, en ese lugar, la gestión anterior dispuso que funcione un depósito municipal, que habían hecho un convenio con la ATU. Y nosotros, a raíz de una conversación con la ATU, la ATU ya está retirando los vehículos de ahí de hace dos semanas. De a poquito se están llevando los vehículos y nosotros estamos apoyando esa labor, porque en ese lugar que habían dispuesto con un depósito municipal no reúne las condiciones de seguridad. Es más, de ahí es donde salió la noticia que se habían robado un motor de un vehículo que había sido llevado al depósito. Entonces, nosotros estamos disponiendo con la ATU para que puedan trasladarse a otro lugar más seguro. Y en cuanto a la limpieza, efectivamente, hay temas de limpieza que estamos trabajando, y sobre todo para la limpieza de la descolmatación del río, que también es un pedido que hemos realizado ya al gobierno de la región de Lima y al Ministerio de Vivienda para que nos apoye con maquinaria. Bien, alcalde, agradecerle, ¿no? Primero, por la disposición que ha tenido de darnos estos minutos, de saber finalmente cuál es su descargo. Nosotros, como siempre, vamos a seguir muy de cerca todo lo que se reporta en el Agustino. Gracias, Patti, por hacer este contacto. Y regresamos aquí al...